Audio Jungle Bueno, ante todo muy feliz Creo que ha sido un homenaje Por supuesto, no creo Por supuesto, a la altura de mi trayectoria Ha sido muy bonito, muy emotivo Agradecer primeramente al club Al presidente, a su junta directiva Por lo que han organizado Al Ayuntamiento de Valdepeñas A la Liga Nacional de Fútbol Sala A mis compañeros Jugadores, cuerpo técnico Prensa Afición, por supuesto A la altura de lo grandes que son A mi familia, como no A mi mujer, a mis hijos Mis padres, mis hermanos Mis amigos Un día grande Un día Que no voy a olvidarlo nunca Y la verdad es que Contra el Barça Contra el mejor rival Agradecer también al Barça Como no, su predisposición Desde el principio Desde el primer momento En el que se Les comentó la posibilidad de venir Todo lo ha engrandecido Creo que No puedo estar más feliz Son 25 años Muchas anécdotas Muchos viajes Siete equipos La selección nacional La selección catalana Campeón del mundo Campeón de Europa Muchos títulos a nivel personal A nivel de Luz Último goleador de la historia De la Liga Nacional Que está ahí Ahí está todavía Uno cuando Cuando Pues mira todo el recorrido Pues merece la pena Y hoy la verdad es que Que ha estado toda la altura Hoy ha estado acompañado De muchos familiares tuyos Pero yo quería decirte Preguntarte Cuál ha sido el momento más Doloroso de la decisión Que tomaste El día que la tomaste El último partido Playos con Elche Hoy en el momento Que sales con el pasillo O cuando te retiras Que quedan Ha jugado cinco minutos Bueno vamos a ver Son situaciones Diferentes Por ejemplo El día del Elche Pues sabes que Que estamos fuera Que Que después de todo el trabajo De un año Pues volvemos a quedarnos A las puertas De ese ascenso Que por otro lado Pues esta es la grandeza Del deporte Tenemos de nuevo Una oportunidad Que se nos presenta este año Y vamos a aprovecharla Vamos a trabajar Para que sea este año Por otro lado La rueda de prensa Donde anuncio Que lo dejo Al final es una decisión Muy meditada Consensuada En casa Lo bonito es que he sido yo El que ha decidido Cuando Y el momento Dejo en la gente La sensación De que Joan Podía continuar un año más Yo físicamente Me encuentro Por lo menos Para haber continuado Un año más Pero quería dejar Esas sensaciones En la gente Creo que Que lo he conseguido Y hoy ha sido Bueno pues Muy emotivo La entrada De mis hijos Con mi camiseta El pasillo Que me han hecho Los dos equipos Un club Como el Barça Valdepeñas Mi último club Después de seis años El presidente El alcalde Todo Si es que Hoy es un día Para estar feliz Lo estoy Eternamente agradecido Una trayectoria Bueno pues Creo que Intachable Y la verdad es que Me voy Me voy con una sensación De Sentimiento De Bueno pues De felicidad De haberlo dado todo De haber estado muy comprometido En aquellos proyectos En aquellos clubes Donde he estado Y bueno pues Joan Seguramente que haya hecho cosas En las que Que bueno Que igual Ha tenido que cambiar algo Pero siempre lo he hecho Con la mayor de la convicción De que creo que estaba Haciendo bien las cosas Y bueno pues Me acuerdo De mis compañeros De viaje Coincidió con la mejor Generación de jugadores A los entrenadores A todos ellos Gracias por haberme Enriquecido Tanto personal Como profesionalmente Y ahora es el momento De llevar todas Estas experiencias Esta trayectoria Estos conocimientos A otra función A los despachos Y tratar de hacerlo bien O por lo menos Ponerle el mismo Empeño que le he puesto Como jugador Y a la última Como director deportivo Capitán La sensación Que te queda Es la misma responsabilidad Como capitán O como director deportivo Con cuantas ganas La afrontas Es igual de complicado Jugar Que dirigir Bueno Ahora está claro Que pasar de ser Compañero A tomar decisiones Pero Pero ya Una vez tomada Esa decisión Al final Al final El club Confía en Tu figura Para ejercer Un puesto De responsabilidad Y Como puesto De responsabilidad Que es Hay que tomar decisiones Está claro Que todas las decisiones Que se toman Y que se tomen De aquí en adelante Siempre va a ser En beneficio Y pensando En lo mejor Del club Entonces Estoy muy contento Estamos muy contentos Con la plantilla Que se ha confeccionado Da gusto Como están trabajando En este comienzo De pretemporada Tenemos aquí Un objetivo claro No hace falta decirlo Todo el mundo lo sabe Valdepeñas Va a volver a estar arriba Tenemos al mejor técnico Para conducir Esta nave Al Bueno pues Llevarla Al Al mejor Sitio posible Y Confiamos plenamente En esta plantilla Tenemos a los mejores jugadores Y vamos a Trabajar duro No va a ser fácil Vamos a tener Rivales Con el mismo objetivo Que van a pelear Por lo mismo Tenemos una afición Tenemos un activo Que nadie lo tiene Reconocida nuevamente Como la mejor afición Y todo esto Lo tenemos que Que meter dentro de Pues no sé Pues dentro de la pista Si cabe Que todo esto Nos dé fuerzas Para trabajar E intentar conseguir Nuestro objetivo Pues muchas gracias Giovanni Y que así sea Que se cumple ese objetivo Muy bien Muchas gracias a vosotros Por todo Gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias a vosotros